Salió la A Salió la A Salió la I Y yo no la sentí Salió la I Salió la I Y yo no la sentí Fui a comprar un punto para ti Fui a comprar un puntico para mí Salió la O Salió la O Y casi no volvió Salió la O Salió la O Y casi no volvió Fui a comer tamales Y engordó Fui a comer tamales Y engordó Salió la U Salió la U Y que me dices tú Salió la U Salió la U Y que me dices tú Salió la U Salió la U Y llegué al Perú Salió a su bicicleta Y llegó al Perú A, E, I, O, U A, E A, E, I, O, U A, E, I, O, U I, O A, E, I, O, U